Bienvenidos a esta nueva edición de Argentina es Turismo, este espacio del Provincial Radio con el cual recorremos toda nuestra amada Argentina. Recorremos y también aprendemos sobre turismo, es bueno de vez en cuando invitar a referentes de la industria para que entendamos un poquito la mirada de los expertos con respecto a la movida turística en nuestro país. En esta oportunidad hemos convocado a Santiago Cano, un experto en turismo y profesor en turismo y un referente en una temática que ya hemos tratado en otra oportunidad pero nunca está de más ahondar, un apasionado del turismo religioso y un tema que a nosotros, a quienes nos oyen, luego nos ven, nos apasiona. Le damos la bienvenida a Santiago a Argentina es Turismo y con él vamos a hacer un viaje por el turismo y la fe. Bienvenido Santiago. Bueno, gracias María Eugenia, gracias por convocarme y un saludo a toda la audiencia del Provincial Radio Online. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación porque sé de tu apretada agenda, vos llevas adelante una consultora en turismo que también acompaña un evento muy importante que es el foro de turismo religioso y nos gustaría que nos hagas, nos empapes un poquito más del tema de qué se trata, porque el turismo religioso sabemos que tiene que ver con la fe, con la manera que los visitantes van a ciertos lugares a conocer por diferentes razones, pero organizar el turismo de fe requiere de gente que sepa del tema, requiere de una movida sobre todo en Argentina muy particular. ¿Cómo está llevándose a cabo el turismo religioso en Argentina con respecto a otros lugares del mundo? Vos sos una palabra experta y nos gustaría conocer tu visión. Bueno, mira, aquí hay diferentes cuestiones, ¿no? Que vos has tirado aquí como disparadores y eso me encanta, me resulta muy interesante. En principio, el turismo de fe, que es una de las denominaciones tradicionales de esta actividad, hoy en día está prácticamente en desuso, pero es un poco el origen para entender lo que eran los viajes movilizados por la fe, por una creencia, digamos. En Argentina ese tipo de viajes existen hace por lo menos unos 70 años, organizados por agencias de viajes, en combinación con las parroquias y con un acompañante espiritual. Generalmente era el sacerdote de la parroquia y entonces se armaban grupos de 25 o 40 personas y se hacía una salida al año. Generalmente, ¿dónde se iba? A Roma, Tierra Santa, en algún momento también terció los caminos de San Pablo, entre Grecia, Turquía, Turquía, toda esa región que es muy interesante también para conocer. Y se organizaban visitas a santuarios, a sitios significativos en los religiosos, fundamentalmente los judaicos y los cristianos. Y incluso se organizaban misas que se concelebraban con un sacerdote local en lugares significativos. Esto ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 20 años, y yo precisamente por, en realidad es un poco más, el primer viaje que armé de este tipo fue al Congreso Mariano en 1980, que se hizo en la ciudad de Mendoza. Donde ahí se ve dos grupos de personas de la parroquia en la que íbamos con mi familia, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y ahí me di cuenta que no era solamente una cuestión de fe y que no era solamente ir a participar de las ceremonias o los actos programados por la conmemoración mariana. También la gente tenía ganas de conocer el lugar, hacer una excursión, ir a comer un plato típico, comprar desanías del lugar. Entonces, es como que a mí ahí se me abrió el panorama. Yo ya venía trabajando en turismo, entonces empecé a darme cuenta que eso iba tomando también otro cariz, otro formato. Exacto. Y que no era solamente una creencia religiosa, sino que también había un interés en conocer el lugar. Y actualmente se considera, ya la denominación a nivel mundial es turismo religioso. Turismo religioso, exactamente. Ya no es más turismo de la fe como una denominación. Pero sí, obviamente, la mayor parte, que hoy será más o menos un 70% de este movimiento mundial, que por proyecciones lógicas y los últimos datos de la UMT daban del 2014 unos 300 millones de personas que lo practicaban en el mundo, cifra más que interesante. Hoy en día rondaría unos 500 millones de personas movilizados por turismo religioso. ¿Qué ocurre? Hoy ese viaje, el que sigue siendo importante, muy importante, el que lo hace por una cuestión de fe, que sería lo que se denomina como el peregrino. Exacto. Ahora, se ha incorporado una cantidad enorme de interesados en la religión, pero como una manifestación cultural. Exactamente. En definitiva, la religión es una manifestación cultural que va a distinguir y va a diferenciar a un pueblo de otro. Exactamente. En el modo de celebrar, en el modo de vestirse, los colores a utilizar, la música, hasta la gastronomía, la arquitectura, obviamente. Vos fíjate que estudios que hemos hecho con la consultora demuestran que el principal motivo de interés en un viaje vinculado con lo religioso, más allá del que lo hace por una cuestión de fe, estamos hablando de que se pone a un interés cultural, es la arquitectura. Y después de la arquitectura, la segunda manifestación que despierta más interés es la música. Entonces, todo este panorama, ¿qué está demostrando? Que hay un cambio, hay un cambio en los intereses de los viajeros, que hay un cambio también hasta en el consumo de los servicios. Exacto. Y toda la operatoria técnica que requiere un viaje de estas características. Por empezar, vos estás necesitando recursos humanos especializados. Un tema que con vos en privado hemos estado hablando bastante. La importancia de la formación de los recursos humanos para atender al visitante. Porque no todos los turistas buscamos lo mismo. Entonces, el servicio tiene que adecuarse a las características también de los visitantes. Entonces, ya ves, hay toda una gran transformación. ¿Cómo estamos en Argentina? Vos me planteabas un poco también. Salí con los tapones de punta, pareciera. No hay problema, me encanta. Yo no tengo conveniente en hablar todos los temas. Bueno. En Argentina te diría que estamos un poco en un sube y baja, y no es de ahora, es de hace tiempo. El primero que empezó a prestar atención, digamos, como una manifestación interesante, como una movida que podía generar desarrollo local sobre este tema, te estoy hablando como secretario de Turismo, creo que fue en el año 2001, por ahí, Daniel Scioli. Daniel Scioli que en ese momento hizo su gestión en la Secretaría de Turismo y su mano derecha fue Germán Pérez, un empresario hotelero gastronómico muy reconocido, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Entonces, como Daniel Scioli también venía de una formación empresaria por su familia, ambos le dieron otra visión a todas las temáticas turísticas. Y en ese momento organizaron las primeras jornadas de turismo religioso, y con esta denominación, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, si no fue en el 2001, fue en el año 2002. Incluso organizaron una campaña con tres o cuatro de los operadores turísticos más importantes de Argentina, ¿para qué? Para desarrollar diferentes circuitos con esta temática, en el país. Había uno en Patagonia, después teníamos otro en la región centro con Córdoba, y después en el litoral con las misiones. Fue una campaña a nivel nacional, incluso en esa época. Mirá vos, se habrán sido pioneros, lo hicieron en conjunto también con la Conferencia Epicopal Argentina. Mirá, es importante. Y se trató así por primera vez, un tema que aún hoy en día sigue generando ciertos resquemores y cortocircuitos, que fue la comercialización del turismo religioso. Sí, que en algunos lugares todavía, de muy de cerca los tengo resistentes a eso. Yo te digo, en ese momento, en la Secretaría de Turismo, incorporan también a una especialista en Derecho Canónico, una argentina, la doctora Claudia Huentes, que viene de familia hotelera gastronómica, o sea, conocían al sector, y su hermana mayor, dirigente hotelera de muchos años, o sea, gente del sector. Vos fíjate, estos datos te estoy dando, hablando de hace 20 años atrás, cómo en ese momento desde el Estado se generó como una orientación. Lamentablemente, no me preguntes por qué, toda esa movida cayó. Cayó. Se descontinuó. Sigue al día de hoy la doctora Huente como referente del tema en el actual Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, pero todas esas acciones cayeron. Es más, después con la gestión de Enrique Meyer se lo revalorizó, pero se lo pasó a denominar turismo de la fe, luego al final de su gestión pasó a ser turismo religioso por influencia que, digamos, presiones que ejercíamos en el sector privado para no quedar descolocados, digamos, a nivel mundial, ¿no? De cómo se planteaba el tema. Después, después en la gestión de Gustavo Santos se le dio muchísima importancia, se lo trabajó a nivel nacional e incluso con promociones en el exterior, manteniendo la denominación de turismo religioso. Y en la actual gestión es como que quedó devaluado nuevamente el tema y se está hablando internamente de turismo de la fe y con muy pocas acciones. Por eso te he ido marcando cómo fue fluctuando el tema de nivel nacional. Qué importante lo que vos contás, y cronológicamente has contado todo esto. Primero, por la denominación del turismo religioso y turismo de fe. Lo que pareciera tan poquita la diferencia, y sin embargo, hay una misma porque pasa de ser un turismo solamente de peregrinos o de gente de fe a ser un tema cultural, donde ahí abarcan ya tantas aristas dentro de una forma de vivir el turismo. Pero también lo importante, y es tan importante que alguien tan experto como vos lo planteé, del compromiso que tiene que tener el Estado en la promoción de este tipo de turismo. Y ahí quizás va otra pregunta. Lo importante que se entienda en estos foros que vos también, promocionás y los que se trabaja, lo importante que es para los lugares donde se realiza el turismo de fe, quienes reciben a los visitantes, para el desarrollo económico. Porque creo que todavía en algunos lugares, en otros lugares se trabaja, pero también lo hemos hablado en privado, que siempre es el privado quien es motor de todas estas propuestas, se trata de conversar, y de alguna manera, hablando de turismo religioso, son quienes tratan de evangelizar a los lugareños para que entiendan del valor de que este tipo de turismo se desarrolle bien, de manera consciente, con expertos, con un desarrollo profesionalizado, porque el turismo religioso, y está comprobado, a nivel internacional, ni hablar, hoy justo estaba mirando un documental sobre Fátima, como bueno, es el altar del mundo, se lo denomina, pero tantos lugares a lo largo del mundo, hablo de la fe católica, pero desde los templos budistas incluso se me viene a la mente, el desarrollo económico que hay alrededor, quienes no practican ninguna fe, pero sí quieren desarrollar turismo, que trae este tipo de propuestas, y es importante el trabajo que ustedes hacen de concientización, incluso de evangelización. Mirá, vos acá nuevamente planteás temas muy interesantes, porque cuando hablamos de turismo religioso, aunque la mayoría en el mundo seamos católicos, y en Argentina predominemos los católicos, pero no somos la única religión. No, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de turismo religioso, se habla de la mayor diversidad posible. Exacto. Y Argentina en esto tiene un mérito, en Argentina tiene muchos méritos, algunos tendríamos que recuperarlos o ponerlos en valor, o tomar conciencia de los valores que tenemos. Pero tiene un mérito, y esto es reconocido a nivel mundial, que es un país abierto. No solo en los siglos anteriores cuando recibió corrientes migratorias de todas partes del mundo, sino que aquí tenemos libertades de culto. Exacto. Aquí en Argentina son los países que tienen mayor libertad de culto, y cada uno puede manifestarse sin ningún inconveniente. Entonces, en ese sentido, Argentina es un símbolo de paz, o es un ejemplo de paz en turismo religioso. Exacto. Por otro lado, ya yendo a un terreno más chiquito, pero más concreto, y vos nombraste a Fátima, solamente hay tres países en el mundo que tienen un evento propio de turismo religioso. El más joven es Polonia, con la ciudad de Cracovia, que desde el año 2017 organiza un congreso internacional de santuarios. El que sigue es precisamente Portugal, con la ciudad de Fátima, porque ya desde hace 10 años organiza el World Shop Internacional de Turismo Religioso. Un evento súper importante y muy bien organizado, y te lo digo porque me han invitado en varias oportunidades, así que lo conozco bien desde adentro, y lo he vivido en varias veces, varias ediciones, y realmente es un modelo de evento. A vos que te encantan los eventos, tendrías que participar alguna vez. Y además este es especializado en turismo religioso, y te convoca anualmente entre 750 y 800 especialistas de 45 a 50 países del mundo. Mirá si se lo toman en serio. Entonces, si vos querés comprar o vender turismo religioso, tenés que estar en Fátima. Tenés que estar en Fátima. Y vos fíjate, ¿y cuál es el otro país que tiene un evento propio de turismo religioso? Argentina. Mirá. Acabamos de cumplir hace 10 días en la ciudad de San Fernando, lo valle de Catamarca, en el norte de nuestro país, el décimo quinto encuentro argentino de turismo religioso. Tenemos en Argentina el evento temático más antiguo que se viene realizando continuamente, porque aún en el 2020, en plena pandemia, lo hicimos virtual. Cuando los otros eventos ni siquiera se hicieron virtualmente, nosotros mantuvimos el evento. Y en ese caso lo pudimos sostener, y los voy a mencionar, con ayuda de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, la Ciudad de Córdoba, la Dirección de Turismo de la Ciudad de Córdoba, digamos, todos ellos contribuyeron para que lo pudiéramos hacer en forma virtual, que en ese momento fue uno de los pocos eventos turísticos que se hizo en el 2020 a nivel mundial. Porque eso, fíjate que nos generó audiencia de países de Europa, de África, de Medio Oriente, y obviamente varios lugares de América, que no lo teníamos pensado para el encuentro argentino, porque no había sido creado con ese objetivo. Y a partir de la pandemia nos modificó. Y hoy en día, esos países y esas empresas, en su mayoría gente de viajes, interesados en los atractivos temáticos de Argentina, siguen participando virtualmente. Ahora, a raíz de lo que vos me decís, y lo he hablado anteriormente, con este empuje que ustedes están dando, con este foro, trabajando de esta manera, es llamar la atención que teniendo este oro en polvo, oro en las manos, no se le dé el lugar que se merece el turismo religioso en nuestro país, en lo que no es del privado. No, pero te voy a separar los tantos y te hablo con conocimiento de causa. Porque así como te puse, en momentos de... Sí, en la historia... A nivel nacional, donde estuvo muy alto, en otros donde estuvo en el medio, en otros donde se ha posicionado un poquito más abajo, porque eso depende de la visión del funcionario de turno, de su equipo, dependerá también de otras cuestiones, habrá otras prioridades también. En toda esta gestión turística, con el tema de la pandemia, es como que han tenido que reinvertarse en un montón de cosas, entonces bueno, la crítica obviamente siempre es bueno que exista, pero tendrá que ser un poco más suave que con otros periodos. Pero sin embargo, lo interesante es que en todos estos años, a pesar de la fluctuación que ha tenido la política temática a nivel nacional, en muchas provincias, lo mantuvieron y lo siguieron desarrollando. Provincias, por ejemplo, como Córdoba, como Misiones, te diría que son las dos que se han mantenido... Sí, son dos referentes importantes. Se han mantenido aún con cambios de gobierno, eso es normal, pero lo han mantenido como una política de Estado. Eso te iba a decir, son como políticas de gobierno ya instaladas, y una manera de desarrollo... Y lo han seguido desarrollando, pero después también hay otras, que digamos, sin estar en esa escala top, pero que vienen trabajando muy bien, como Neuquén, Río Negro, la provincia de Catamarca, la provincia de Salta, y no quiero por ahí dejar a nadie afuera, porque estoy... Sí, 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 rememorando a... Sí, 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 rememorando a... Porque sí, es muy interesante, como en estos últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, tanto municipios como provincias han investigado su potencialidad temática, la han trabajado, han tratado de apoyar a emprendedores locales, han formado recursos humanos. Poner en valor los edificios... Los sitios, bueno, hay muchos sitios que se han recuperado también con aportes del Estado. Entonces, es como que hay una movida interesante, más allá de que por ahí yo no veo un rumbo definido que se mantenga a lo largo del tiempo a nivel nacional, pero muchas provincias y muchos municipios sí mantienen... Han causado un camino. Pero incluso trabajos interprovinciales o regionales, como por ejemplo la ruta salesiana, que eso fue una propuesta de don Antonio Torrejón, hace como unos 5 años atrás, cuando nos reunimos en unas jornadas en Chimpay, en Río Negro. Actualmente la ruta salesiana, que ese era con el nombre original, pero se ha transformado en la ruta seferiniana, participa en la provincia de Neuquén, provincia de Río Negro, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Wow. Vienen trabajando en ese proyecto. Otra ruta que también ya nosotros la estuvimos presentando en el encuentro argentino que hicimos en el año 2016 en la ciudad de Córdoba. Ahí invitamos a Carlos Gómez, un empresario turístico, guía y agente de viajes de la ciudad de Tucumán, para trabajar la ruta de San Francisco Solano. En ese momento era uniendo las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Hoy en día, las seis ciudades capitales del norte, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca, están desarrollando también esa ruta, la de San Francisco Solano, a partir de las investigaciones que ha hecho este señor Carlos Gómez. Entonces, en materia de investigación y de trabajo y de armado de rutas, se viene trabajando bien. Y con mucho entusiasmo. Tanto a nivel provincial como municipal, como de investigadores privados, como en los casos que te estoy citando. Pero está faltando, incluso, estoy recordando ahora, capacitaciones que hizo durante cinco o seis años la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo en su Congreso Nacional. Lo hizo en Portugasú, lo hizo en Salta, lo hizo en Mendoza, y en un par de congresos más que ahora no recuerdo. Pero entonces, también el sector privado ha estado interesado en contribuir a la formación de sus representados, en este caso, los agentes de viajes. Hay una inquietud, hay un interés, hay un nicho, hay una necesidad, que es incipiente el crecimiento del turismo religioso, quizás faltaría ese último empujón a nivel nacional como para ponerlo como una... Mira, a nivel nacional, ya desde hace un par de años, yo la referencia concreta que te puedo dar es el trabajo que hace el INPROTUR, el Instituto de Promoción Turística de Argentina en el exterior. porque vienen trabajando muy bien con el sector privado representativo de Argentina ¿para qué? Para tratar de llevar el turismo religioso al exterior. Porque en realidad lo que nos está haciendo falta es eso. Cuando fue la gestión de Santos, se le dio mucha fuerza al camino de los jesuitas en América, uniendo los cinco países, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y eso, bueno, hay una sola empresa que es de de misiones, de Carlota Stoker de Deposadas que tiene desarrollado a partir de relevamientos propios que ha hecho con una inversión de tiempo y dinero muy interesante, relevar los 30 pueblos originarios de Brasil, Argentina y Paraguay y armando circuitos con todos ellos. Entonces, hay otros casos también de agencias que vienen trabajando sobre el tema, pero bueno, es como que está faltando te diría que a nivel nacional alguien tome la bandera y termine de explotar y termine de explotar y dijiste algo muy Argentina y un potencial increíble. La verdad que dijiste una palabra que fueron pueblos originarios que es quizás el desafío cuando uno desarrolla turismo religioso vos me lo dirás como experto que es el trabajo en campo, ¿no? Es el gran trabajo en campo que bueno, vos con tu consultor y la gente experta el hecho del desarrollo del turismo religioso tiene que ver mucho también con ese trabajo político en el sentido de cintura política de trabajar con comunidades originarias en algunos casos donde hay que relevar, hay que poner en valor, hay que convencer y hay que trabajar con el respeto a diferentes culturas. Hay muchas veces un sincretismo cultural muy fuerte en algunos lugares. Yo no soy ni político ni diplomático, son falencias que tengo, y ya creo que no las voy a poder mejorar. Pero bueno, yo hablo a partir de mi conocimiento del tema y aquí lo que vos estabas citando de pueblos originarios estoy recordando ahora dos empresarias una de Junín de los Andes, de Popi Guancha y otra de la ciudad de Salta, Karen, y de la agencia del peregrino de Salta, Karen Chamón, y ellas tenían armadas, además de las propuestas tradicionales de cada sitio, digamos, referidas al turismo religioso, pero también tienen, tienen armadas propuestas de la cultura originaria, de pueblos originarios, de ceremonias ancestrales, de sitios a las que ellas tienen acceso para llevar un reducido número de visitantes porque son lugares que no son de fácil acceso o de abiertos al público, porque ciertas ceremonias o ciertas comunidades son muy cerradas, bueno, entonces ellas trabajando todo este tema generan este tipo de propuestas, por eso te digo, el potencial de Argentina en esta cuestión es increíble, es increíble, no nos damos cuenta de realmente de todo lo que tenemos porque aparte de lo que tenemos y aparte porque el turismo religioso como lo dijimos en el principio no se cierra solamente a una a un tipo de fe o a una religión esto abarca las diferentes maneras de vivir la espiritualidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país un país rico en cultura rico en orígenes ha sido desde sus pueblos originarios hasta las diferentes inmigraciones en lugar de enriquecimiento continuo entonces hay para descubrir todo creo que todavía estamos tirando si empezamos a tirar del hilo nos vamos a encontrar con cada vez más riqueza bueno fíjate vos que uno de los temas que a los empresarios empresarios europeos les llamó más la atención de lo que se trataron ahora en el encuentro argentino en Catamarca fue la presentación que hizo un investigador local un historiador sobre la ruta del adobe claro Catamarca no podían entender cómo en unas provincias turísticamente menos conocidas de Argentina y en el interior y en el interior de su provincia se encontraran esas representaciones patrimoniales exacto antiquísimas y que se mantienen en pie y que siguen abiertas otro tema que no puedo entender es lo de los oratorios particulares o oratorios familiares digamos que algunos son riquísimos y tienen piezas muy antiguas absolutamente y a esos lugares esas casas vos entras por invitación tampoco están abiertas para para todo entonces fíjate como hasta hay pequeñas cosas perlitas que tiene Argentina para mostrar y eso puede generar una movida turística muy interesante guarda yo cuando hablo de movida turística a mí no me gusta el turismo masivo a mí me gusta tratar de mantener un equilibrio porque vos no podés caer con 500 personas a un lugar donde viven 50 obviamente se van a sentir invadidos entonces hay que tratar de organizar viajes a escala de cada lugar a las posibilidades de cada lugar para que la vivencia sea plena que pueda tener un contacto con el habitante del lugar y que no logre el efecto rebote que pasó cuando no se sabe que es esas visitas masivas después generan un rechazo el antiturismo les digo yo cuando esa invasión a ciertos lugares el lugareño se siente invadido y lo que hace es no querer más y bueno el trabajo de los profesionales o quienes trabajan en campos en los diferentes campos del turismo es lograr ese equilibrio entre la experiencia placentera para el visitante pero también placentera para quienes nos reciban para que tengan más ganas de recibir y que el crecimiento sea paulatino con paso seguro profesionalizado bueno ese es el gran desafío de quienes desarrollan turismo en diferentes áreas pero el turismo religioso tiene la verdad que un desafío importante ¿cómo trabaja un consultor? ¿cómo trabaja un especialista a la hora de desarrollar un destino si se quiere decir turístico? bueno mira en principio no es sencillo y es una cuestión de fundamentalmente de convicción porque si yo no estoy convencido de lo que se debe hacer en una planificación o en una ejecución técnica para alcanzar los resultados que quiere un empresario que quiere un funcionario para su destino un empresario obviamente para su negocio entonces tampoco puedo llegar a un acuerdo con ellos que les resulte interesante digamos entonces en principio estar convencido en Empresur lo que hemos armado desde su inicio fue la consultora nace en el año 2001 un momento muy crítico para el país pero sin embargo bueno donde se necesitaba mucha fe así así vimos la luz y en ese momento armamos un equipo interdisciplinario con especialistas en conservación del patrimonio en periodismo turístico guías con actividades de naturaleza guías ibaquianos con actividades de naturaleza especialistas en marketing investigadores historias digamos bueno la gestión también empresaria la gestión comercial y en su mayoría casi todos docentes de la actividad a nivel universitario universidad pública o universidad privada entonces todo eso nos daba como características muy especiales y también con la posibilidad de abarcar distintos campos o temáticas nosotros decimos especializarnos en dos áreas una el turismo religioso y la otra el turismo activo donde dentro de la consulta también hay equipos para desarrollar el turismo religioso y hay otro equipo para el turismo activo y en eso pensando en capacitación en la formación no solamente la formación de recursos humanos sino también la formación empresaria y la formación de funcionarios claro hemos hecho capacitaciones muy interesantes con funcionarios donde han dado un resultado fantástico pero después también organizando eventos temáticos tanto en Argentina como en otros países en el tema del turismo activo llegamos a lo que es la región Mercosur y ahora estamos desarrollando más con otros países de América fuera de de los cinco países de esta región y con el turismo religioso estamos también a nivel internacional porque el Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable que ya cumplió 18 ediciones nace en Brasil en la ciudad de Campo Morado en el estado de Paraná promovido por el ingeniero Rubén Moyano y es una realización integral también de la consultora de Impresur y aprovecho para comentarte que el año próximo del 20 al 22 de marzo estaremos con ese congreso en lugares que son queridos por vos como son Murcia y Caravaca de la Cruz en España mi corazón está ahí y lo sabes sabía sabía que te iba a dar una linda noticia mi corazón está ahí así que entonces digamos con todo ese grupo de profesionales ya te digo tratamos de orientarnos en estas alternativas y obviamente trabajando en equipo con los actores locales porque vos por más que suponete que vos estás convencida que tenés la mejor consultora turística del mundo que tenés pero al equipo más sabio del planeta pero si vos después no lográs trabajar en equipo con la comunidad local no te sirven de nada los pergaminos exactamente y eso es lo que es una tarea muy difícil muy compleja pero hay que tener claridad hay que estar muy abierto desde lo profesional desde lo humano desde lo conceptual para poder trabajar con otros actores que vos no conocés y que tampoco te conocen exactamente hay que empezar a trabajar primero analizar la problemática del lugar para ver cuáles son los puntos de mejora pero también trabajar sobre la potencialidad a ver qué tengo yo interesante aquí para desarrollar muchas veces cometemos el error llega alguien a nuestra ciudad y nos dice te lo cruzás por la calle paró en el auto y te dice discúlpeme acá qué tengo para conocer cuál es la típica respuesta que damos todos como lugareños acá nada porque no sé porque cómo es el lugar en el que claro es cotidiano nos parece que sí es importante para nosotros pero digamos después no entonces nosotros trabajamos mucho desde Empresur con la comunidad local primero que tome conciencia del lugar privilegiado en el que vive porque cada uno de nosotros vive en un lugar privilegiado ya para el que vive es un lindo lugar tiene cosas interesantes para hacer y quienes no han resultado muy beneficiados por el sitio en el que viven hay que tratar de ponerle onda y encontrar algo positivo se le va a encontrar porque sí es cuestión de encontrarlo así como si quiero encontrar una pelusa en la solapa la voy a encontrar bueno también tengo que tener mentalidad para buscar cosas positivas de hecho que me hagan sentir bien así que lo primero que tratamos de hacer es que el lugareño conozca el lugar en el que vive eso siempre parece simple y no es cosa fácil nuestro primer objetivo y cuando hablamos del lugareño también nos referimos al funcionario porque el funcionario es una persona que vive en el lugar pero que lo han elegido para una gestión administrativa durante cuatro años que es el promedio entonces también es una persona que vive en el lugar y no tiene que olvidarse que es del lugar entonces lo primero que hacemos es recatar eso los valores que tiene cada sitio y que merecen ser conocidos y merecen ser promovidos ¿no te pasó alguna vez que cayó alguna amiga tuya Balcarsi y te dijo che que lindo acá está el lugar o fui a comer un lugarcito que atienden bárbaro y vos pasaste los días por ahí ni se te ocurrió entrar o lo conocés al dueño porque fuiste a la escuela primaria o secundaria con él pero no entrás a comer y lo más común entonces eso nos pasa a todos aún en las grandes ciudades también nos pasa entonces muchas veces tomamos conciencia de que algo desde nuestra actividad cotidiana es valioso porque alguien de afuera nos lo dice ¿cuál era el dicho preferido de Antonio Torrejón? porque una vez en un congreso le preguntaron qué pensaba él que era un especialista y para mí fue muy sabio una forma que lo definió porque lo recuerdo como si fuera hoy y hace de esto como 30 años dijo un especialista es alguien que sabe lo mismo que yo pero viene de afuera y lo dice acá entonces es como que muy bueno pero a veces también nos dicen che por favor mira ahora vamos a ir a esta reunión vos que sos de afuera comentá tal cosa porque entonces le van a dar importancia nadie es profeta en su tierra entonces bueno el primer tema que trabajamos es eso y después decir que el residente es el dueño del lugar es el que tiene que decidir si abre las puertas de su casa para recibir el turismo y qué turismo quiere recibir y cómo lo quiere recibir y para qué tiene que estar muy claro eso en la comunidad residente este también es un tema difícil para trabajar porque aquellos que pretenden recibir turismo creen que va a ser la panacea que es algo que se resuelve de un día para otro que se van a cenar de plata que les mejore la vida a todos no el movimiento de gente a un nacillo abra la puerta de casa para recibir a 20 amigos es obvio que me van a generar otro volumen de ruido va a haber mayor desgaste de los muebles de la casa después voy a tener que estar juntando la basura voy a tener que lavarlo pero es algo natural entonces si yo todo eso tomo conciencia de que puede ocurrir y lo preveo hasta puedo determinar en qué momento quiero recibir esos turistas cuánto los quiero recibir cómo los voy a recibir porque el turista tiene que ser un aliado del desarrollo local tiene que ser un amigo porque yo en mi casa no invito a cualquiera no es contrario a cualquiera entonces tiene que haber un control sí pero tiene que responder a una planificación y en la planificación no se hace por arte de magia no la hace un consultor sentado en su escritorio a miles de kilómetros de distancia no la puede decir el intendente de turno o el consejo de liberantes firmando una ordenanza no tiene que ser una política del lugar tiene que ser trabajada consensuada debatida hasta puede ser que no nos pongamos de acuerdo y se desigrada después por la mayoría que es lo que ocurre también en la democracia entonces bueno y ahí también después ir ajustando parámetros porque la planificación no tiene que ser rígida claro a ver me voy adecuando a ver no esto no está saliendo como pensábamos bueno a ver qué vuelta le podemos dar para recuperar qué importante es eso lo que teníamos pero lo que ocurre es que no estamos acostumbrados qué importante que lo digas porque pasa mucho también eso de no querer dar un paso atrás por ese miedo a mostrarse débil o ineficaz por decir no mirá por ahí me equivoqué no es el camino deberíamos repensarlo y sin embargo habla de una gran fortaleza y el autoconocimiento continuo es fantástico te voy a dar un ejemplo concreto la Villa de Merlo en la provincia de San Luis hace 15 años atrás allí por apoyo de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de la Villa que por ese entonces era presidida por el amigo Norberto Grosso ellos decidieron apoyar para que así se hiciera el primer encuentro argentino de turismo monolitos esto despertó muchas críticas la Villa de Merlo no es un sitio significativo para turismo religioso a nivel nacional no no lo era por ese entonces sigue sin serlo al día de hoy este pero entonces ¿por qué se hacía en la Villa a pesar de que su principal monumento histórico que es nacional es la capilla que construyeron así los franciscanos tiene un un convento que son monjas de claustro de origen francés que hay solamente dos en América del Sur uno en Chile y otro en Argentina Argentina está ahí al ladito de la Villa Merlo es en carpintería es otro pueblito ahí pero está en la zona y donde hacen una cerámica con una arena una arenisca que es traída de de Francia no es de aquí se trae de Francia pero sí en cada uno de estos monasterios elaboran las piezas son todas piezas de arte religioso arte sacro o sea que no era tan impensado y tan descabezado y que se vende muy bien después resultó investigando qué hizo la asociación hotelera contrató a una teña en turismo del lugar para que hiciera un relevamiento de los sitios de interés y así se terminaron descubriendo este ruinas de una construcción jesuítica que estaba abandonada y perdida en el medio del campo así como también este se pusieron a trabajar en lo que eran los oratorios o las capillas particulares que estaban en las casas se conocía una y a partir de esas fueron apareciendo otras dentro de la manta este vos fíjate cómo se fueron ilvanando cosas ¿no? la provincia de San Luis no tenía nada hecho o documentado a nivel de turismo religioso a partir del primer encuentro de la Villa de Merlo la provincia se interesó y armó hasta un catálogo provincial y algo muy interesante que incluyó a cuatro agencias de viajes de la provincia interesadas en promover los circuitos y otro tema más con ese primer encuentro se trabajó a nivel regional entre la Villa de Merlo y Villa Curabrochero de Córdoba distantes nada más que a 100 kilómetros una de otra pero hasta ese momento como que cada uno iba por su lado sí entonces ¿qué se comenzó a gestar? con una agencia de Merlo comercializar la visita de entero a Villa Curabrochero y la recíproca una agencia de Brochero para vender el circuito de trismo religioso en la Villa de Merlo ¿cómo lo trabajamos ahí? la asociación hotelera de la Villa de Merlo con la cámara de comercio de Villa Curabrochero y además con las dos intendencias entonces hicimos una jornada en Villa de Merlo invitamos a todos los de Brochero al día siguiente la jornada en Brochero invitando a todos los de Merlochero y después esto se siguió trabajando y se sigue trabajando al día de hoy entonces un sitio que no era significativo que aparentemente no tenía nada hoy en día también tiene organiza un evento para Semana Santa que es de imágenes antiguas mirá y esto ¿qué hizo la asociación hotelera? becó a dos informantes de turismo del municipio de Villa de Merlochero para que se capacitaran en la ciudad de Córdoba con una diplomatura de turismo religioso como trabajo final de esa diplomatura armaron el evento para recuperar recuperación patrimonial de imágenes religiosas en la villa que estaban en los oratorios particulares las fueron recuperando y obteniendo el permiso para que se pudieran exhibir en Semana Santa al público y después con apoyo de la provincia consiguieron el trabajo de una restauradora también local o sea vos fijate como de la nada se pueden hacer cosas muy interesantes y sostenerlas a lo largo del tiempo la verdad Santiago primero como se nota que sos profesor en turismo por lo bien jubilado jubilado no importa eso se lleva para toda la vida la docencia es para toda la vida es cierto es una vocación es una vocación el que es de vocación lo lleva toda la vida y realmente primero qué bueno qué buena charla realmente no me voy a cansar de agradecerte porque ha sido una explicación tan didáctica apasionada porque realmente muy apasionado tu relato y claro cada uno de nuestros oyentes y quienes nos ven también van a entender de manera pero muy clara la importancia del desarrollo del turismo religioso en el país y aparte del desarrollo profesionalizado también a conciencia es la manera de sostenerlo en el tiempo el trabajo que estás haciendo es fantástico y realmente vale la pena no una entrevista muchísimas entrevistas más y un seguimiento porque merece Argentina y merecen todos los que están trabajando en esta movida de turismo religioso que agradezco siempre a la vida haberme los cruzado porque gracias a Mónica Núñez de Misiones llego a vos a quien le agradezco porque siempre también trabaja con muchísima pasión en lo que es turismo religioso en su provincia y tantos otros que lo vienen la vienen remando y vienen capacitándose de manera fabulosa a cada uno en el lugar que le ha tocado pero con un amor por lo que hacen que obliga a quienes creo que ya obliga y se debe exigir que quienes les toca el otro lado estar a la altura porque hay un capital humano trabajando en pos del turismo religioso increíble en Argentina increíble realmente permíteme que ya que la nombraste a Mónica Carolina Núñez que es una de las investigadoras en el tema y constante porque Mónica viene trabajando hace por lo menos 15 años en la provincia de Misiones una guerrera del turismo religioso y además interreligioso por la diversidad cultural la riqueza cultural que tiene la provincia de Misiones aparte Mónica participó en muchos eventos nacionales internacionales en Argentina en Brasil ahora se quedó con ganas de acompañarnos en Colombia pero está siempre presente aquí es muy interesante destacar que acaba de cumplir 12 años de que se creó la Comisión Argentina de Turismo Religioso que surgió como una iniciativa de la Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires luego comenzó a desarrollarse con participantes de 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 otras provincias al punto que hoy en día está bajo la órbita de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo y es muy interesante este caso porque en otras partes del mundo no existe y porque hay empresarios en su mayoría de gente de viajes hay también hoteleros porque está la Federación Empresaria de Hotelería Gastronómica integrandola pero hay muchos funcionarios y además también está la Patrovia de Turismo aquí con Marcela Villares que es quien la coordina y lleva toda la acción a nivel nacional entonces de esos miembros vos tenés toda gente muy capacitada y que trabaja que trabaja muy bien lo tenés a Gustavo Machión en la provincia de Tucumán dijimos Mónica Carolina Núñez en Misiones Graciela Paradea en Santiago del Estero Kuki Peralta y Gustavo Loza en Córdoba Soraya China y Gabriel Fosco en Ciudad de Buenos Aires además de Marcela Villares Javier de la Mónica en Santa Fe Sergio Rodríguez en Río Negro o sea y me estoy olvidando de mucha gente pero gente valiosa que viene trabajando por este tema no solo para mejorar a partir del turismo religioso mejorar las condiciones de vida en su lugar tratar de que haya arraigo juvenil que no tengan que irse hacia otras ciudades que se puedan permanecer en su sitio así que bueno por eso te digo la verdad que Argentina está tomado como modelo porque tiene la Comisión Argentina de Turismo Religioso tiene el encuentro argentino tiene todos los atractivos ahora se suma Frank Luis Beltrán para el norte del país fundamentalmente para la provincia de Catamarca el doctor Sati en Viedma que va a abarcar a todo Río Negro y también a Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires entonces y fíjate vos todo lo que hay para hacer y para desarrollar y hay mucha gente en el país que lo viene trabajando con muchísimo con mucho cariño profesionalismo o sea este hay realmente hay mucho por hacer por eso a mí me gustaría que Argentina pudiera salir a mostrarse al mundo la merecen ustedes pero hay en este momento cinco agencias de viajes de Argentina de distintas provincias Salta Córdoba provincia de Buenos Aires que integran la red internacional de agencias de viajes especializadas en turismo religioso que hay este empresas de 21 países bueno Argentina Argentina tiene cinco integrando esa red entonces imaginate vos si yo te decía con la fuerza que está poniendo el ImproTour para tratar de promulgar en el exterior tenemos que decidirnos y salir hay que salir a trabajar en equipo no hay otra manera lo hemos hablado en otro momento no hay otra manera de triunfar en turismo sobre todo en la vida en general pero en turismo si no es trabajando en equipo es la única manera trabajando solo el privado no puede y el público solo tampoco puede es la única manera realmente Santiago yo estaría horas hablando con vos te tengo que despedir porque me estás regalando tu tiempo realmente es un placer es un placer escucharte es un placer saber que que gente tan capaz y con tanto con tanta pasión trabaja en pos del turismo para mí siempre es un placer escuchar a quienes desarrollan quienes trabajan en la industria porque Argentina no me canso de decirlo tiene un capital humano único en el mundo y si a eso le agregamos el potencial en lo cultural en lo natural el turismo debería estar en la primera fila de las cuestiones a nivel nacional porque eso nos arreglaría muchos problemas así que te agradezco infinitamente Santiago has sido muy generoso en tus explicaciones ha sido un placer escucharte me gustaría que antes de irte nos digas a todos a todos que nos escuchen que nos ven cómo se comunican contigo cómo informarse más sobre turismo religioso medios de contacto porque hay que todo el mundo se va a quedar con ganas de más en principio lo que te digo es que yo me he sentido muy cómodo aquí charlando como me parecía como que estaba en el living de casa bueno esa es la idea que sean menos las cosas así que no no realmente me resultó muy dinámica la charla me he sentido muy cómodo y además me diste total libertad para hablar de lo que te gusta para comunicarse pueden entrar al al sitio de www congresoturismoreligioso punto com para comunicarse con la consultora es empresur punto turismo arroba gmail punto com sí y si alguien quiere tratar alguna cuestión más personal o que no no estuvo de acuerdo con lo que dije le interesa que armemos un debate o polemizar un poquito con mucho gusto me puede escribir encantado a Santiago Cano cinco cinco arroba gmail punto com perfecto Santiago la verdad es un placer es un placer porque es un tema tan apasionante el turismo religioso y que toca tantos temas y que a veces transitarlo para algunas para quienes nos escuchan no son expertos en la materia puede resultar engorroso porque no sabe bien cómo llevarlo y lo has hecho de una manera muy amena muy didáctica muy entretenida y eso desde mi lugar se agradece porque todos los que quieran saber un poquito más de turismo tengan una cierta curiosidad esto invita a querer saber un poco más y los que amamos la industria queremos eso generar aunque sea curiosidad en principio y quien te dice un poquito más después así que desde mi lugar agradecida mira solo algo porque si no después se me van a enojar porque no lo nombré el próximo encuentro argentino de turismo religioso va a ser el año próximo en la ciudad de Luján mira porque ahí tenemos un referente muy trabajador muy trabajador que es Hugo Sartor así que ahí en junta con el intendente de Luján el licenciado Leonardo Voto Álvarez van a estar recibiendo al país en Luján el año próximo que será en el mes de junio estamos todavía ahí definiendo fechas pero bueno no quería irme sin mencionarlo muy bien y estaremos cubriéndolo seguramente van a sacar tarjeta amarilla pero si vas a estar invitada para participar lo vamos a estar cubriendo seguramente Santiago mil gracias mil gracias un genio y bueno ya saben que nos escuchan luego nos ven esto es un programa especialísimo sobre turismo religioso con Santiago Escano un experto y un fanático un apasionado de su área lo cual se agradece porque es lo que necesitamos en nuestro país así que a empaparse a embadurnarse más sobre esta esta fantástica manera de hacer turismo que es turismo cultural turismo de fe turismo arquitectónico todo va en una misma bolsa diría mi abuela muchísimas gracias Santiago muchísimas gracias nos escuchan luego nos ven en esta nueva nota este especial del provincial radio esto que llamamos Argentina es turismo nos vemos en una próxima emisión un saludo